A continuación vamos a hablar del futuro de Ricky Puig, del posible reemplazo en Can Barça de Ousmane Dembélé y de una anécdota sobre un jugador del Bayern que suena para el Barça que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible destino de Ricky Puig en este mercado de invierno. Ricky Puig continúa en un laberinto en el FC Barcelona. No encuentra un puesto fijo, tampoco de rotación y su situación comienza a ser más que alarmante. Forma parte del Dream Team pero apenas tiene oportunidades. Lo han superado con razón jugadores como Nico González o Gabi en esta temporada pero también lo había hecho antes Pedri o incluso Ilex Moriba. Deja de ser un tema de entrenador y más de que los que van llegando si se quiere aportan más que el canterano. La competencia es máxima para el canterano en el Barcelona. De eso no hay duda pero su posición siempre ha sido la misma. No tiene intención de marcharse y en cambio quiere seguir en el club donde se ha formado como futbolista. Una situación que según parece se mantendrá algún tiempo. En este sentido está prácticamente descartado que pueda marcharse en las últimas semanas del mercado de fichajes invernal. Y habrá que ver si su caso mejora de aquí a julio pero como van las cosas apunta a mantenerse así. Sin embargo si toma la decisión de marcharse del Camp Nou ofertas no le faltarán. Ricky es un jugador que en otro equipo puede ser fácilmente titular indiscutible o por lo menos jugar muchos más minutos de lo que previsiblemente tendrá en el cuadro azulgrana. En el diario ASS por ejemplo han informado que el Getafe de Quique Sánchez Flores estaría muy interesado en hacerse con los servicios del centrocampista culé. De acuerdo a esta información ha sido el propio entrenador azulón quien ha mostrado interés en el de Mata de Pera. Considera que puede encajar en su centro del campo y podría compartir en el campo con otro ex azulgrana. Carles Saleña quien se ha convertido desde hace algún tiempo en un titular indiscutible para el Getafe. El balón está sin duda en el tejado de Ricky y tiene enfrente una oportunidad de oro. De cara al futuro Sport apunta que pese a este interés del Getafe la posición del centrocampista blaugrana no ha cambiado. Entre sus planes está seguir peleando por ser importante en el Barcelona y cumplirá en principio su contrato el cual se extiende hasta el 30 de junio de 2023. En cualquier caso desde el Camp Nou valoran su compromiso y entrega desde siempre con el equipo pero pueden plantearse una salida. No queda duda de que si llega una buena oferta el club escuchará. Ricky por su parte tiene que comenzar a preguntarse si puede mantener su postura de insistir y persistir en hacerse con un hueco en el primer equipo. Sobre todo porque el tiempo pasa y continúa siendo invisible para Luis Enrique en la selección nacional pero también para todos los entrenadores que están pasando por el banquillo del Barcelona. Por tanto esto es lo que puede suceder con Ricky Puch. Vamos a hablar ahora del posible reemplazo de Ousmane Dembélé y es que suena mucho precisamente un ex canterano Adama Traoré. El Barcelona ya conoce que Ousmane Dembélé no renovará su acuerdo con el equipo y que se marchará como agente libre sin dejar un euro en las arcas del club el 1 de julio. A falta de confirmación o pronunciamiento por parte del club las últimas informaciones dan a entender que el extremo francés no jugará en los próximos 6 meses el tiempo que le queda de vínculo con los culés. Aunque aún no se conoce el desenlace final del caso Dembélé en Sport apuntan que el Barça estaría moviéndose para conseguir el que sería el reemplazo del Internacional con Francia si no juega más. Con el equipo dirigido por Xavi Hernández se trata de Adama Traoré quien ya había sonado hace unas semanas para reforzar la delantera culé en caso de que no se resolviera el caso del Mosquito. De acuerdo a la fuente antes citada la opción Traoré vuelve a estar sobre la mesa y de hecho parte como el gran favorito para la dirección deportiva del Barça. El jugador por su parte tendría la intención de regresar al Camp Nou y su representante Jorge Méndez ya le habría hecho saber las condiciones de su hipotético traspaso. Sport destaca que es un fichaje factible y se estaría avanzando en él. El Barça mantiene buenas relaciones con el Wolverhampton, club al que le pertenece la ficha de Traoré. Antes el Barça le había traspasado al equipo del Molinox Stadium a Semedo y Trincao por lo que en teoría no debería haber problemas entre los dos clubes. Lo que sí sería un inconveniente es el monto que pedirían los Wolves para dejar salir al atacante en este mercado de fichajes invernal. Hace unos días el diario británico Daily Mail había informado que los Wolves no aceptarán menos de 22 millones de euros por el delantero pero habrán rivales en una posible operación. Puesto que el Tottenham está muy atento a la situación del Internacional con la Roja quien no tendría intenciones de continuar su andar en el equipo dirigido por Bruno Lash. Anteriormente el Daily Mail había destacado que el Tottenham había puesto sobre la mesa del Wolverhampton una oferta de 21.5 millones de euros. El Barça en cuestión no tiene ahora mismo cómo afrontar una operación sobre todo porque el club vive un lío con su límite salarial y es un quebradero de cabeza conseguir la inscripción de algún futbolista incluso si es low cost. Y ya para acabar vamos a hablar de la anécdota de uno de los jugadores del Bayern de Múnich que más suena para vestir de azulgrana la próxima temporada. El nombre de Niklas Sule ha sonado en los últimos días para sumarse a las filas del Barcelona. En el mercado de verano el actual zaguero del Bayern de Múnich llegaría sin coste alguno. Además es un aficionado del equipo culé y estuvo presente cuando el equipo de Luis Enrique ganó su última orejona. Para entonces el central contaba con apenas 19 años de edad y militaba en las filas del Hoffenheim. El alemán fue uno de los más de 74.000 espectadores que colmaron el Olympiak Stadium de la capital germana para presenciar el partido decisivo de la Champions en su edición 14-15. Además lo hizo vistiendo la camiseta del Barça que para entonces se impuso por 1-3 a la Juventus con los goles de tres jugadores que actualmente no pertenecen al equipo azulgrana. Iván Rakitic, Luis Suárez y Neymar. La elástica que vestía el defensor para entonces era la de la temporada 15-16 que había salido a la venta poco antes de finalizar la temporada anterior en la que los culés alcanzaron el segundo triplete de su historia rompiendo con la tradición de las franjas verticales y que apostaba por una disposición horizontal muy al estilo de rugby. Actualmente Niklas Sule tendría altas posibilidades de aterrizar en la ciudad con Dal en verano cuando el contrato con el equipo bávaro quede sin efecto. Su nombre interesa la directiva y no ha renovado su vínculo con el Bayern por lo que en esta ocasión podría vestir la camiseta del Barça en el campo y no en la grada. Y es que aquí podéis ver a Sule con la camiseta del Barcelona en 2015. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!